La naturaleza y la misión del Mesías 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 Ese es el papel del Mesías aquí en el capítulo 11 El Mesías Jesucristo hizo todo eso cuando estuvo aquí en la tierra Y con seguridad hará mucho más cuando finalmente su reino sea implantado por toda eternidad Yo quiero estar en el reino del Mesías ¿Y tú quieres estar?